Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Y ni el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Quién te escribía aquí versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Gracias por ver el video.